Música ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué no vivo nunca? Nada cambia para mi ¿Por qué me quedo callado? ¿Por qué me quedo callado? ¿Por qué me quedo callado? Como os rangos desde su radio Por qué no me parezco de ti Y si tú quieres, yo creo que no consigo fingir Te has convertido en la punta de cada mis sentimientos Y te has convertido en la sombra más triste de mis labios Pero resulta que yo sin ti no sé lo que iré a hacer Y a veces me desahoro, me desespero Tú eres el gran problema que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres ver Y a veces me desespero Tú eres el gran problema de mi Y a veces Ländern y y y y y y Y si lo quieres, yo quiero Y no consigo fingir Te has corro el olvido de la boca Me clama mis sentimientos Te has convertido en razón Más triste de mis sueños Te lo he convertido en razón Más triste de mis sueños Y acabo siempre en tus brazos Cuando me pierdes Te lo he convertido en razón Muchísimas gracias